El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad y no me voy a cansar de repetir, si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, lo tienen que bajar El pueblo no sabe ni qué cosa es el pueblo, el pueblo no existe, nosotros somos los representantes del pueblo nos han elegido a nosotros para representarlos a ellos en el Congreso y nosotros jamás vamos a aceptar una situación de esa naturaleza Que aprendan primero qué cosa le toca hacer al Congreso y qué le toca hacer al Ejecutivo y cuando conozcan ellos las funciones, que opinen y se lo digo a todos los ciudadanos, porque hablan con mucha ligereza y no saben de qué hablan Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo para que los vándalos vengan y nos ordenen las elecciones? No, pues Cuando hay una situación de estas, no existe la proporcionalidad, existe la supremacía de la fuerza para poder vencerlos, si no, irían a perder y nadie va a una guerra a perder Mi agenda no la ponen ellos, que son enemigos de la democracia, la ponemos nosotros Desde el Congreso, nadie nos va a jalar de las orejas para hacer lo que los otros quieren Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna Y el pueblo solo tiene derechos, el pueblo solo tiene derechos y de esos derechos al pueblo le nacen de la Constitución Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común Los políticos saben lo que es el bien común Donde violentistas disfrazados de manifestantes han intentado poner en peligro nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!